Hoy finalmente el presidente de Nintendo anunció, ¿verdad? Mediante un tweet, que lo van a ver rapidito ahora Que prácticamente es tan claro de que este año fiscal O sea, comenzando el 1 de abril 2024 Hasta marzo 31 del 2025 En todo este periodo, en algún momento dado de este año Van a estar anunciando lo que es la próxima consola de Nintendo Switch Y esto es algo que verdaderamente sorprendió a todos Porque, si soy sincero, todo el tiempo se ha anunciado lo que es el Nintendo Switch De una forma un poquito, ¿verdad? La sucesora del Switch Más en leaks, rumores Y estamos esperando un pro desde hace como dos años atrás Y ver que finalmente Nintendo, ¿verdad? Anuncia y diga, mira, ¿sabes qué? Realmente estamos trabajando con esto Y el propio presidente de Nintendo, ¿verdad? Usualmente cuando es Miyamoto dicen lo mismo Ah, este es Miyamoto, whatever O sea, que está diciendo que se va a anunciar la sucesora del Nintendo Switch Durante el año fiscal actual También mencionaron que van a tener un Nintendo iREC Para anunciar lo próximo que viene dentro de esta vuelta de Nintendo Porque recuerden algo bien importante O sea, no tenemos nada más y nada O sea, no tenemos más juegos anunciados luego De lo que básicamente es Luigi's Mansion Que está para literalmente el mes de junio Hasta ahora Paper Mario, en mayo 23 Este, luego de ahí seguiría entonces Luigi's Mansion Y posterior a eso, lo único que estaba anunciado Venía siendo Fantasy Life Es lo que básicamente teníamos pendiente Como para el mes de octubre Pero ni siquiera Pokémon Company había anunciado algo para noviembre O sea, ni siquiera se sabe si eso va a pasar o no Pero la verdad, el asunto es que está chévere Que ya dejen claro que para verano Van a tener un nuevo Nintendo iREC Donde van a enfocarse en todo el line-up Que tienen, ¿verdad? De videojuegos para el Nintendo Switch En este próximo periodo, ¿verdad? Estos próximos seis meses Porque usualmente cada vez que hacen un directo Te cubre como que esos seis meses próximos Que va a correr Y como no tenemos nada más adicional A lo que ya comenté Pues está chévere que hagan ese anuncio Así que me sorprendió muchísimo Que Furukawa, ¿verdad? Literalmente diera esta mención De lo próximo que viene para el Nintendo Switch No se sabe si maybe venga Un nuevo derivado del Switch En lo que llega al Switch 2 Puede pasar, maybe un Pocket No sé Todo puede darse Pero está cool Que verdaderamente lo hayan entablado Que lo hayan mencionado Y que ya tenga como que Reconocimiento de que mira Sabes que sí Tranquilo, estamos conscientes De que estamos trabajando con esto Y lo vamos a anunciar este año fiscal Así que Además nos queda entonces Todo un 2024 Lleno de especulación Rumores Y profundizar en todo lo que ha salido Liqueado Para saber entonces Si lo del Nintendo Switch Va o no va En cuestión de los specs Que ya se han rehumorado Un montón Y que verdaderamente Me han entusiasmado muchísimo Porque la verdad es que Van como Siete, ocho años Siete, ocho años Desde que anunciaron La primera consola De Nintendo Switch Y pues obviamente Ya estamos en el 2024 Eso yo creo que Es más que preciso Que esto ocurra Voy a ser sincero Mi premio Mi predicción Pienso que tal vez Esto puede salir Anunciado Septiembre, octubre En mi time range Septiembre, octubre Con un lanzamiento Luego de seis meses Para hacer campaña Y event Y toda la vuelta Ahora bien Si Nintendo No quiere afectar Sus ventas Del Switch actual Probablemente Entonces esto Lo vengan anunciando Para marzo Del año que viene Porque recuerden Dijeron que Dentro de este año fiscal Que es de abril 1 2024 Hasta marzo 31 Del 2025 Hasta el 31 de marzo Perdón Del 2025 Así que Perdón Yo lo digo como si fuera En inglés Pero usted me entiende Tenemos todo este periodo Puede ser que lo anuncien Luego de la temporada De navidad Que recuerdo Que el Nintendo El Nintendo New 3DS Que la edición Que vino de Monster Hunter Y la de Zelda Mejora Max Eso lo llegaron a anunciar Después de navidades Para ese periodo De febrero 2015 Que fue en ese momento Que eso lo anunciaron Me recuerdo Porque yo me lo compré Así que puede pasar Que tal vez lo anuncien A principios del 2025 Y de ahí Hice una fecha de salida Maybe en verano Puede pasar Así que veremos a ver Nos queda mucho tiempo Para ver y especular Y estamos bien pompeados Con lo que viene Así que Déjame saber en los comentarios Que tú opinas Los puse al día Y algo río Ustedes saben Los quiero Los veo Y se me cuidan Bye No Gracias.